Como veis, me acompaña José Carlos, que Carlos tiene ahora, miembro de Aleas, que le explicará el área de libertad de expresión afectivo-sexual de Izquierda Unida. Y me acompaña también Ana Guijarro, que la conocéis, que es la diputada que lleva temas de igualdad en la Diputación Provincial de Córdoba. Ayer, 17 de mayo, se celebró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, en conmemoración de la eliminación que se hizo ese mismo día, hace ya desde el 90 hasta el 2017, 27 años, de que la homosexualidad deja de ser, según la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad mental. Por desgracia, no se acabó el trabajo por la igualdad de derechos, en este sentido, el día que la OMS determinó que la homofobia dejaba de ser una enfermedad mental. Y hoy, bueno, pues tenemos prácticamente casi que la misma lucha que hace 27 años. Izquierda Unida siempre ha estado al frente de todas las movilizaciones y todas las reivindicaciones que se han hecho desde los colectivos, de los diferentes colectivos LGTBI. Nosotros seguimos trabajando y seguimos en esa lucha por la igualdad. Prueba de ello, bueno, son los diferentes actos que estamos haciendo desde la organización en esta semana. Ayer ya hicimos uno en la Plaza de las Tendillas. Creo que hay dos actos preparados más, que ahora será lo que explicarán, en Nueva Cartella y en Hinojosa. Y yo, bueno, pues también termino poniendo, y sobre todo esto es muy importante a nivel institucional, el trabajo que estamos haciendo en la Diputación de Córdoba. Es un buen trabajo el que hace la organización, un buen trabajo el que hace el colectivo ALEA, que es una parte importante también de nuestra organización a nivel federal. Pero como pragmatismo, cómo se trabaja en lo concreto desde una institución, bueno, pues a mí me gustaría resaltar el trabajo que está haciendo ANA en la Diputación Provincial, donde se ha constituido esa mesa de trabajo, que ahora también explicará, y donde, bueno, pues todas las políticas que se están haciendo desde esta delegación, pues nosotros queríamos hoy ponerla en valor como un ejemplo para los diferentes ayuntamientos, para las diferentes diputaciones y las administraciones públicas en general de un trabajo bien hecho y que nos puede servir de ejemplo de cómo trabaja en este sentido. Como bien ha explicado nuestro coordinador provincial, ayer fue el Día Mundial contra la Trasfobia, Bifobia y Homofobia. Por la tarde estuvimos con algunos de vosotros y la ciudadanía de Córdoba en un acto, el acto de Andilla. Pero para la Izquierda Unida el día de ayer es uno de nuestros días marcados en rojo en nuestro calendario de la igualdad, ya que por desgracia siguen existiendo muchísimas agresiones homófobas. Para ser exactos y dar algunos datos, en 2016 hubo 316 casos de homofobia en la Comunidad de Madrid. El único dato del dato de la Comunidad de Madrid como tal, porque es el único dato actual que podemos tener en 2016, ya que es el único que dispone de un observatorio mundial contra la lucha de la homofobia. Para sacar un dato a nivel autonómico, incluso a nivel local, tendríamos que remontarnos, retratarnos a un documento de 2015 del Ministerio del Interior de Delitos de Odio, que nos da el dato de que en la provincia de Andalucía sucedieron 20 agresiones por delitos de orientación sexual o identidad sexual, de los cuales ocho de ellos ocurrieron aquí en la provincia de Córdoba. Es verdad que, también lo comentaba en el Observatorio de Madrid, solamente se denuncia uno de cada cuatro casos. Entonces es muy difícil sacar unos datos fiables de esto. Pero bueno, ocho casos en la provincia de Córdoba en 2015. Mucha gente, es verdad, que a día de hoy nos sigue preguntando si días como el 28J o días como el Dallet siguen siendo faltas en esta sociedad. Y siempre la respuesta es sí. Sí por lo que comentaba antes nuestro coordinador y sí, además, por estos datos de agresiones que nos dan. Mientras siga viendo cómo sucedió el pasado mes que una pareja sea expulsada de un centro comercial por el simple hecho de ir agarrados de la mano o darse un beso, sigue haciendo falta estos días de lucha. Desde Alea Córdoba y desde Alea Andalucía exigimos que el Parlamento Andaluz se dé prisa en agilizar la ley contra la homofobia pasada a comisión el pasado mes de octubre, ya que para Andalucía creemos desde Alea y desde Izquierda Unida que es algo muy necesario. Como ayer decía nuestro coordinador general, Antonio Maybillo, necesitamos que salga la sintaxis o salga ya el texto de unión que se aprobó en el mes de octubre de los dos textos del Partido Socialista y Podemos, que salga de esa comisión que empieza a tramitarse plenariamente porque Andalucía necesita ya una ley contra la homofobia para poder mínimo sacar datos y sacar estos estudios para seguir avanzando. Y a nivel provincial, en este caso, nos acompaña, como decía Perico, nuestra diputada de Izquierda Unida al que desde Alea Córdoba y desde Alea Andalucía me trasladan su trabajo, el agradecimiento desde Alea por la lucha de la igualdad porque, como bien sabéis, y ahora ella lo va a explicar, en el mes de abril se creó la mesa de trabajo para crear un plan torresal contra la homofobia en Córdoba y tanto a la delegada, en este caso, como a la delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba le queremos agradecer. A partir de esta tarde, invitaros a vosotros y a toda la ciudadanía al acto que vamos a tener en Nueva Cartella con la diputada de Igualdad para explicar el plan transversal con Vicente López, que es el concejal de Igualdad de Nueva Cartella y un servidor y mañana estaremos en Hinojosa del Duque con una presentación de un documental que es Exo Sentido que es un documental que trata sobre la transsexualidad en los menores es un documental de Documentos TV y que lo llevaremos a Hinojosa para empezar posteriormente un coloquio sobre transsexualidad y un coloquio sobre la homofobia al que también me acompañará Ana Guijarro y Juan Felipe, que es el coordinador local de Izquierda Unida en Hinojosa Hoy me toca un poco explicar las medidas que se han ido incorporando en la Diputación con motivo de la lucha que queremos liderar contra la LGTBI-fobia no es una cuestión menor, son muchos los colectivos que se ven afectados por una discriminación diaria no siempre relacionada con las agresiones físicas, que también la provincia de Córdoba, por desgracia no es ajena a ese tipo de agresiones, pero son las discriminaciones de cualquier tipo las que sufre este tipo de colectivos que no teniendo las mismas necesidades sí se encuentran con ese factor en común Hemos querido incorporar, no solamente a través de la mesa de trabajo sino anteriormente en la propia convocatoria de asociaciones no estrictamente de mujeres el hecho de trabajar en la sensibilización y en la lucha contra la LGTBI-fobia todo lo que es la defensa de la diversidad afectivo-sexual era algo que queríamos incorporar y así lo hemos hecho tanto para las asociaciones de mujeres como para las que no lo son y también han concurrido por primera vez el año pasado en la convocatoria provincial hemos tenido muy buena acogida y existen proyectos muy buenos que van a ayudar a que en la provincia de Córdoba se luche más claramente contra esta discriminación En la mesa de trabajo diré que la idea es escuchar a los colectivos no tanto implementar actividades o acciones directamente por la Delegación de Igualdad en base a ese diagnóstico que no existe sino el escuchar a cada una de las representantes y los representantes de los colectivos que existen en Córdoba y provincia y que representan a esas personas que por desgracia no tienen toda la información ni tienen todas las posibilidades de acudir a otras asociaciones muchas veces no se conocen los pueblos pequeños no tienen puntos de información de ese tipo ni el personal siquiera que trabaja en los ayuntamientos dispone de formación específica en esa materia por eso era uno de los objetivos principales el establecer un protocolo de actuación el establecer unas medidas de formación para personal local en este caso personal del ayuntamiento y en primera instancia hemos pensado en el personal de información juvenil todo lo que eran los puntos de información juvenil y por suerte vamos a contar con varias delegaciones de la Diputación que van a colaborar con la Delegación de Igualdad que es quien coordinará los trabajos de esta mesa y la que implementará esas acciones directas en esa mesa de trabajo esperamos también ir construyendo poco a poco un diagnóstico que ya en el día de ayer con motivo del día de la LGTBIFobia pues mandamos a todos los ayuntamientos de la provincia un documento, un cuestionario del que pretendemos sacar datos objetivos acerca de cuál es la situación en cada municipio con respecto a posibles denuncias a cuáles son las actividades que se están realizando si existe o no presupuesto específico para esta materia, etc. y a partir de ahí poder construir un plan transversal contra la LGTBIFobia que nos consta no existe en ninguna otra provincia española por eso creemos que con el trabajo de todos y todas conseguiremos sacar adelante ese plan transversal y poco a poco ir llevando a cabo medidas concretas que es al fin y al cabo de lo que se trata no es tanto un baile de siglas o de banderas sino de efectivamente poder ayudar a todas aquellas personas que en un momento dado necesiten información y sensibilizar a la población para normalizar todas estas situaciones que por desgracia son incluso motivo de discriminación por el mero hecho de aparentarlo era una de las cosas que ayer comentábamos la plumofobia que es el concepto nuevo que identifica a aquellas personas que son tolerantes con cualquier otro tipo de toma de decisión acerca de la sexualidad de cada uno y de cada una pero que no se note que eso era todavía más contundente porque la discriminación está ahí y sigue estando ahí ¿vale? si tenéis alguna pregunta ¿qué forma parte de la mesa? la mesa está compuesta primero por un miembro de cada uno de los partidos políticos con representación en el pleno de la diputación por supuesto con todos los colectivos que han querido sumarse porque lanzamos una invitación a cada uno de los colectivos con los que ya teníamos algún tipo de relación pero también con aquellos de los que hemos tenido constancia y también les hemos trasladado a los que ya participan como es Alea, Tete o la Federación Arcoiris pues que lo trasladaran también a todos aquellos colectivos que conozcan que puedan existir en la provincia hemos invitado también a todos los ayuntamientos de hecho lo que queremos es que incluso aquellos concejales o concejales de área que puedan aportarnos o bien buenas prácticas o bien experiencias o trasladar los denuncias así lo puedan hacer también en este caso la mesa el primer día la constitución solo acudió de los municipios a Damuz pero esperamos que sean más los que puedan hacerlo en próximas reuniones porque sabemos que están trabajando y que están trabajando bien en algunos municipios y que están trabajando en arts en otros municipios Gracias por ver el video.